Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a dar comienzo a lo que es nuestro proyecto de e-commerce pero utilizando Dreamweaver, en este caso el Dreamweaver CS4 acá en la barrita que ves acá al lado, te vas a dar cuenta ahorita cuando queremos un nuevo documento que tengo instalado el Adobe Developer Toolbox CS4 eso se te va a suministrar en esta misma semana con estos mismos videos Bien Cibernauta, entonces lo primero que tenemos que hacer es crearnos un nuevo sitio a diferencia del proyecto anterior que estábamos trabajando con el e-commerce PHP MySQL este e-commerce va a ser un e-commerce Dreamweaver CS4 acá estamos utilizando la filosofía de utilizar el mismo computador para trabajar como modo local y modo remoto en este caso vamos a utilizar el modo local y el modo remoto en una sola configuración ¿Cómo lo haremos? Vámonos aquí a sitio y le colocamos nuevo sitio entonces tenemos dos pestañas, una básica y la otra avanzadas nos vamos a avanzadas como lo hemos hecho últimamente y colocamos aquí e-commerce vamos a colocar el commerce con mayúscula e-commerce-dwcs4 vamos a ubicar la carpeta raíz local esta carpeta raíz local va a ser la carpeta donde tenemos grabado el EasyWamp ok, entonces clic aquí y nos vamos entonces al EasyWamp ok, a triple W y aquí nos vamos a crear una carpetica que vamos a llamar e-commerce-dwcs4 ok, muy bien marcamos acá y le damos abrir aquí también nos vamos a crear una carpetica que vamos a llamar imágenes de hecho la vamos a utilizar ahorita mismo en la configuración entonces nuestra carpeta raíz local para el sitio e-commerce-dwcs4 es este le damos seleccionar aquí no tenemos la ruta ahora me dice carpeta predeterminada de imágenes clic aquí y cuando me aparezca la ventana le doy imágenes y luego seleccionar ahora si me nota en la dirección http coloco localhost slash y ahora el nombre completo de la carpeta raíz local es decir lo copio acá para que no haya error lo pego y cierro con un slash localhost slash e-commerce-dwcs4 no hemos terminado nos vamos a datos remotos y le decimos aquí acceso local o red carpeta remota la misma carpeta verdad es decir e-commerce-dwcs4 y por último nos vamos hacia servidor de prueba modelo de servidor php mysql acceso local red aquí tenemos la carpeta del servidor de prueba y en el prefijo de url acá abajo en el localhost bueno hacemos lo mismo que la vez pasada control v aquí tenemos e-commerce guión bajo dwcs4 le voy a dar a aceptar y si te puedes dar cuenta cibernauta tenemos acá nuestro sitio que se llama e-commerce guión bajo dwcs4 y nuestra carpeta imágenes bien entonces para realizar una prueba vamos a crearnos un documento nuevo en php vamos a llamarlo index ok clic acá tenemos aquí nuestro documento que dijimos que vamos a colocarle como nombre guardar como y lo llamamos index guardamos y el queda así verdad entonces en html vamos a colocar acá hola mundo hola mundo en html esto es para propósito de prueba y para ver si funciona el php aunque acá cibernauta no vamos a utilizar el php escrito sino el php generado por dreamweaver colocamos los tags y colocamos un echo ok echo y colocamos hola mundo desde php ok entonces control s para guardar nos vamos aquí al navegador en el navegador debes tener tu easy one aquí en el local host vamos a colocar ecommerce dwcs4 y como este es un archivo index debería el ubicar en esta dirección el archivo index precisamente no y entonces debería mostrarnos la página con los dos mensajes el de html y el de php veamos allí lo tenemos verdad ve que puse hola mundo desde pgp y no es pgp sino php vamos php aquí control s aunque aquí deberíamos como siempre hacemos colocarle el carácter de br para que salte una línea control s ok y luego nos vamos y refrescamos ahora si nos dice hola mundo desde php y hola mundo en html bien cibernauta entonces esta zona de acá queríamos probarla a efectos de que se muestra los mensajes en php pero esto no lo vamos a utilizar vamos a comenzar nuestro diseño de la página de nuestro e-commerce creando en primer lugar un documento de que estamos borrando los mensajes y guardando a index php que no tiene nada creando un nuevo documento pero ahora en este caso va a ser una hoja de estilo encascada un documento css archivo nuevo y le digo documento css le digo crear y aquí tenemos nuestro documento css que vamos a guardarlo como vamos a llamarlo estilos y él ya tiene la extensión css bueno por acá vamos a controlar la apariencia de nuestro e-commerce nos veremos en el próximo video para comenzar la configuración de este documento css hasta entonces css